Tuve que sacar todas las cosas de aquí abajo porque se va a mover este mueble Este mueble se va a mover para poner el piso Tuve que sacar también todas las cosas del mueblecito este Aquí tenía todos los productos para mi cabello porque este mueble se va a sacar porque Así está el piso La moldura está bien vieja, bien fea Tuvimos que poner una sábana blanca de las que utiliza mi esposo cuando pinta En todo el pasillo para que no se ensucie la carpeta y no se maltrate el piso Está hasta allá, ahí puse las cosas que estaban abajo de los gabinetes Así se ve ahora que quitamos el mueble del zinc de lavado Lo pusimos aquí Así está la situación, ahora ya quitamos el espejo y quitamos el mueble Aquí ya le pusieron el cement board Este es un laminado que va abajo de los cuadros de la porcelana que le vamos a poner Aquí ya se lo pusieron Le pusieron también en el closet Voy a tener que escoger el color de la pintura para mi baño Lo quiero un tono más claro que el que tengo en mi cuarto Pero también quiero que combine con mi recámara Son en estos colores el color de mi recámara Me encanta como va cambiando de color Después de tener ese café amarillento feo Que ahora se va a ver más clarito También estamos buscando un sujetador para las toallas Me gusta ese Tal vez ahí quepan dos toallas También me gusta ese Creo que son los únicos dos que me gustan Aquí voy a ver cuál me voy a decidir Me da risa que ya los sostenedores de papel higiénico Trae su sostenedor para poner el celular Oh dios mío No, definitivamente no lo pienso comprar así También Acá está otro que también para lo mismo Tiene su sostenedor para poner el celular Wow Qué horror Ahí está poniendo la lámpara hacia el centro Ya la movió más a la izquierda Para que quedara bien en el centro La lámpara de arriba Esa lámpara tuvo que ser cambiada y movida La lámpara que estaba anteriormente Era la lámpara original de la que venía con la casa Y ya no me gustaba Tuvo que ser movida hacia el centro Porque estaba más para el lado derecho Y se veía chueco No se veía nada bien Y también tuve que comprar otro espejo Este espejo me gusta también bastante Porque se abre Tiene dos puertas que se abre Esta es una puerta pequeña Y mi desodorante Cosas así Las coloqué ahí Las cosas que más utilizo Porque los serums y las cremas humectantes Para mi piel Esas no me gusta tenerlas en el baño Pero el agua micelar Sí, productos para mi cabello Y se me hace Para un baño pequeño Se me hace bien práctico Tener un espejo así Porque puedes colocar Como les dije Todos tus productos atrás Y tener organizado Este espejo se compró en Home Depot La lámpara se compró también en Home Depot También la agarradera de las toallas Tuvo que ser cambiada Anteriormente tenía una en color café Todo se tuvo que ser cambiado a ese color Y aquí está el zinc El lavado También este tuvo que ser cambiado Anteriormente tenía otro de otro color Que hacía ya tiempo que no se cambiaba Y el color ya no me gustaba Se veía más pálido Y este me encantó Este que pusieron Es de zinc cuadrado El que tenía era redondo También se cambiaron las llaves del agua Por estas Por estas llaves Me encantan Y este mueblecito Este organizador Lo compré en Mayer Y ahí tengo lo esencial Que es la pasta dental Los cepillos de dientes Y mi gel Que me lavo la piel Todos los días En la mañana y en la noche Y también el jabón antibacterial Para las manos Ahí lo tengo Me encanta Se mira muy bien ahí Las llaves del agua Esas fueron compradas en Lowe's Y este es granito Así está También se tuvo que cambiar El color de las paredes Las paredes del baño Ahí tengo Esta canastita Donde coloco Todas las toallitas Para la piel Ahí lo tengo Las puertas Ya estaban Esas ya las había cambiado Mi esposo Hace un tiempo Que ya no me gustan Las cortinas Y le decidió Colocarle puerta La tina Sigue estando ahí También Este sujetador De toallas También fue cambiado Estaba en otro color Me encanta El color de la pared Así se ve Y este es el piso Empezamos a cambiarle Primero el piso Nada más Esa era la idea De cambiar el piso Porque estaba ya Muy feo El piso Que tenía Pero decidimos Que al cambiar El piso Le íbamos a hacer Otros cambios Me encanta Este piso Este piso Es porcelana Este piso Este también Fue comprado En Lowe's Así se ve Está brilloso Me encanta Este piso No es el piso De cerámica Que está como Un poco Que no está tan liso Este está bien Lícito También la moldura Del baño Fue cambiado También lo compraron En Lowe's También Por otra moldura Más ancha El ventilador Del aire También fue cambiado Bueno Creo que lo pintó Blanco Para que No se mirara Café Como está Así naturalmente Lo pintó Del mismo color Que el piso Así se ve El mueble El mueble No se cambió Este ya estaba Nada más Lo que se cambió Fue lo de arriba El canota Y también Lo que le cambió Fue el piso A mi closet Ahí está El piso Del closet Tenía un piso Madera Y acá tenía Cerámica No se veía Nada bonito Nada bien Y decidió Decidió de una vez Colocarle piso A todo Así para que se mirara De un solo Que se mirara Parejo Ahí está Mi closet Todavía me falta Colocar los tapetes Así se mira El piso Del baño A la entrada Me encanta Me encanta Cómo se mira Ahora Se mira mucho Más limpio Y más organizado Creo que le voy a Le voy a Colocar Tapetes grises Gris claro Estoy fascinada Con las llaves Del agua Y con el piso Bueno con todo Me encantaron Los resultados Bueno mis chicas Esto ha sido todo Espero les haya gustado Este pequeño video Este tour Por mi cuarto De antes y después Y dale me gusta Si te gustó Y suscríbete A mi canal Les mando muchos besos Y abrazos A todas Y que estén muy bien